Yo no sé si el programa se sigue llamando Enfoque Global o Enfoque en la Trinchera. Pero me gusta mucho porque yo te dije algún día Miguel que tú tienes una crianza muy bella, ahí voy a un tema, no me interpretes como endulzamiento, porque yo me identifico con eso. Fuiste un niño precoz, aprendiste a leer a los tres años porque tu mamá ayudaba a toda la comunidad, ustedes son del Táchira, pero esa es la venezolanidad. Yo quería terminar este segmento contigo porque por ahí va la editorial, hablaba yo hoy en una reunión sobre la belleza y la cultura venezolana. Yo lo que te he querido pedir hoy y lo que he querido reflexionar hoy, que en medio de esta diatriba, porque es una diatriba crítica sobre lo que nadie aprendió a ser parte de un gobierno interno. Dijiste que esto no estaba previsto en la constitución como no estaba previsto tampoco el referéndum de Chávez. Pero bueno, las circunstancias nuestras, la inmadurez política nos conduce a soluciones jurídicas que nos están... No, el basamento de gobierno parlamentario, era lo que hacía referencia. Bueno, pero aparte también de todo ese vacío creado a partir del 233, ciertamente responde a una necesidad política, constitucional, institucional, de tratar de darle en efecto un formato griego que pueda darle visibilidad en el mundo a toda esta lucha desigual. La venezolana comporta una cultura muy bella por diversa, muy aspiracional y la única vivida en el siglo XIX, en Latinoamérica, que es la movilización social. Yo lo que quiero es que quede muy claro esto que hemos vivido tú y yo el día de hoy, que podemos discutir cualquier cosa, pero que seguimos siendo esencialmente diversos. Pero no podemos destruir, caer en la trampa gramsciana de destruir la cultura a través, no te estoy hablando de la desinformación, pero a través de discusiones y debates que aunque merecen evaluarse críticamente, hay que tener siempre muy presente que nos están desintegrando culturalmente. Pero yo voy a más. Yo creo que fíjate, ahora haciendo empatía contigo, y perdóname lo poco empático que he estado hasta este momento, haciendo empatía contigo, óyeme bien, Orlando, yo creo que siempre es un pecado la generalización, y sobre todo una generalización destructiva. Muy bien. Y yo en el programa de cada ratico lo digo, yo digo yo no quiero cometer el pecado de la generalización, y cometer algo que en términos literarios se llama términos de valor negociable, ¿no? O sea, cuando tú dices porque mucha gente, no, no, mucha gente no, cuánta gente, mucha gente se puede prestar a todo, ¿no? Porque la gente está pensando que nadie sirve para nada. O sea, la gente, ¿quién soy yo para hablar por la gente? Para eso hay los instrumentos de medición de opinión pública y las estadísticas y todo eso. Y yo sí creo que hay que hacer justicia en este momento con la gente que ha dado la cara, porque así como te cuento lo uno de Juan Guaidó, te cuento lo otro. A Juan Guaidó hay que reconocerle la tremenda valentía frente al régimen, si bien me molesta y tengo que criticarle, la exacerbada suavidad con la que terminó enfrentando las propias contradicciones de los grupos políticos que tenían que darle apoyo y fuerza y que terminaron más bien convirtiéndole en majarete su base, por los pleitos que ya hemos conocido. ¿Suavidad del presidente Guaidó? Con los grupos políticos, una gran valentía frente al régimen. O sea, Guaidó saliendo. ¿Qué tenía que hacer con los grupos políticos? Por favor, ejercer su liderazgo como presidente, como el jefe del equipo. Porque una cosa es decir, espérate, los escucho a todos. Acción Democrática, Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, los grupos minoritarios, los escucho a todos, vamos a tratar de llegar a un consenso, pero a la hora de la verdad, como quiera que no se avanzaba en muchas oportunidades, en muchísimos temas, como tú debes saber muy bien. Y se caía en esas lagunas y en esas faltas de respuestas a nosotros, los periodistas de la ciudadanía, que es lo más importante. A la ciudadanía, el presidente en su momento tenía que tomar la determinación. Él, él, no dejarse llevar, tú sabes, por la corriente, puertas adentro, que es lo peor, puertas adentro de lo que se instituyó como un gobierno parlamentario. Tú no estás generalizando, tú me puedes hablar de un caso en particular, que él debía haber demostrado ese carácter. Monómeros, chicos. Monómeros. ¿Cómo es que tú tomas la decisión como presidente del gobierno interino de destituir al gerente general? De solicitar que venga un grupo con experticia en la selección de personal. Lo destituyó cuatro veces. Perdón, no le hacen caso, no le hacen caso. ¿Qué quieres que haga el presidente? ¿Y por qué no le hacen caso? Porque el que puede lo más puede lo menos, compañero. Porque él permitió que en aras de la gobernabilidad de ese gobierno interino, al final muchas cosas en cuanto a la administración de los activos terminaran en cuanto a nombramientos de juntas directivas y todo lo demás, decidiendo a las otras, independientemente de que él pudiera tener una. Y qué bueno que me digas eso, porque con todo respeto acabas de decir una cosa falaz. ¿Falaz? Es falaz. ¿Cuál? Es falaz porque no lo permitió. ¿No permitió qué? No, no lo permitió. Yo estoy hablando, además, yo no tengo aquí tampoco reparo en decir con transparencia. Se destituyó cuatro veces esa junta directiva y como dices tú, bueno, si tú decides no hacerle caso, tú tendrás, tú estarás sujeto en su momento también a lo que significa esa contumbre. Está bien, tú me llamaste mentiroso porque él decidió... No, yo te llamé que es falaz tu argumentación. No es verdad que él tuvo un carácter permisivo para procurar la gobernabilidad. Espérate, no seas elegante, me llamaste mentiroso en eso. No, te llamé que es falaz tu argumentación. Está bien, entonces yo te voy a responder para que veas que no es falaz. A lo mejor estás confundido y tienes esa información, entonces es falaz. No, hombre, ¿cuándo nombró él a la nueva junta directiva? Porque mentiroso es feo. Yo no te puedo decir a ti en cámara mentiroso porque tú no estás mintiendo a lo mejor deliberadamente. Esa es tu percepción. Está bien, está bien, está bien. Está bien, el argumento falaz está bien, está bien. No vamos a caer en eso, que eso es solamente provocación de mi parte y queda poco tiempo. Epa. Óyeme, lo destituyó cuatro veces. Sí. Muy bien, dime, ¿dónde estuvo la nueva junta directiva que nombró? Escríbemela, pues. Estuvo. Escríbemela. ¿Cuál fue? ¿Dónde está? Te repito. A Rodríguez la prega lo destituyó. Ok, está bien. Y cuatro veces me dices tú. Y dices que yo manejo argumentos falazes al respecto. Muy bien, está bien. Dime, ¿dónde está la nueva junta directiva que nombró? Lo que te quiero... No, la junta directiva, ahí sí te digo, tiene que ser, de alguna manera, por el estatuto de transición aprobada, por eso que llaman el G4, no te digo que no. Ese es parte del consenso político, esa es parte de nuestra desviación desde el punto de vista de cultura política. ¿Por qué te lo voy a negar? Pero defiendo una vez más el carácter, la realidad que en ese momento enfrentó el presidente Guaidó. Creo que me están haciendo señas. ¿Cómo estamos de tiempo? No, 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 nadie está haciendo señas. Es de que te estás nervioso. Tranquilo, no, no, tranquilo. Solo porque te dije que me escribieras aquí en un papel cual fue la nueva junta directiva. Te estaba diciendo... Acto seguido que debe tener un presidente al destituir a alguien. Venga. Te estaba comentando simplemente que vayamos a lo que decía Horacio o Confucio, al justo medio de las cosas. Si es un gobierno colegiado, si existe un gobierno parlamentario que lo fijó un estatuto de transición, por cierto, elaborado, con mucha elaboración por los principales juristas del país, y si tenía limitaciones de poder darle rienda suelta a una junta directiva, consensuada. Pero la institución la hubo como en su momento se instituyeron otros funcionarios. Pero yo no estoy diciendo que no. Pero lo que yo te quiero decir, Miguel Ángel, es que yo no quiero caer en el cliché de que estas cosas, porque precisamente te dije cuando te quería invitar al programa, que abiertamente quería tener esta discusión. Y esta discusión no nos va a conducir a quien tiene la razón. No estoy jugando a quien tiene la razón. Simplemente estoy jugando... Pero tú crees que tú tienes la razón. No, no, no. Yo quiero es crear un proceso de saneamiento, decimos los abogados. Un proceso de saneamiento del manejo del discurso y la narrativa. Y como yo soy un periodista prestado, que no lo soy, yo invado la opinión pública, para mí es sagrada la opinión pública, pero como soy también parte del gobierno interino, no la defiendo tanto como gobierno interino, como ciudadano, quiero volver a casa. Y creo que las diatribas que se han generado a nivel de la opinión pública, exacerbando temas, nos han perjudicado muchísimo. Pero la diatriba no ha sido cosa ni de los medios ni de los periodistas. No, sí ha habido, te dije varios ejemplos en el programa de hoy, que nos han conducido a zonas confusionales sobre lo que era perder expectativas en objetivos como justicia, penal internacional, ayuda humanitaria, alianzas con Estados Unidos, el servicio diplomático y defender a ese servicio diplomático que has dicho que lo tenías que defender. Pero fíjate lo que es la vida. Saquen ustedes sus propias... Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Paren la oreja. No puede ser que se haya acabado el tiempo. Mira, solamente en 20 segundos, porque la idea quedó incompleta. Es muy injusto cometer el pecado de la generalización, porque en Venezuela y fuera de Venezuela, hay gente que ha hecho su labor, hay gente que lo ha arriesgado todo, hay gente muy honesta, hay gente con gran desprendimiento, hay gente que no tiene rabo de paja, y hay gente que está siendo lesionada por un grupito, por pocas personas que se ven en estos escándalos de los cuales tristemente somos todos testigos durante los últimos meses, y que terminan tendiendo un velo de sospecha sobre todos. Cosa que se agrava, repito, por un problema de una carencia o una gran debilidad de la política comunicacional de un gobierno interino que debió haber cuidado como si fuese su mayor, su mayor tesoro, su corazón, su política comunicacional. Por favor, tú que los ves, tú que te encuentras con ellos, diles, aún hay tiempo, siempre hay tiempo de hacer mejor las cosas, pero no se empecinen contra los periodistas y contra los medios que lo que hacen es abrir la ventana, oír las voces y interpretar lo que es. Dile al director que me quite un minuto o 30 segundos de la editorial y en 40 segundos, 30 segundos, vamos a jugar las diabluras del diablo un momentico que me diste curiosidad. Cuatro nombres y al rompe me dices que te viene a la mente. Cuatro nombres, pero la política o qué... No, 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 cuatro nombres. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Rápido. ¿Qué te viene a la mente? Mi papá, Ramón Rodríguez, mi mamá, Doris Rodríguez, Venezuela, que es un gran nombre, de la gran madre, a... Nicolás Maduro, que te viene a la mente. Ah, Nicolás Maduro, corrupción, crimen, abuso, mentira, tristeza... María Corina Machado. Fortaleza, tequedad, María Corina Machado, deuda con un paso más adelante. Juan Guaidó. Juan Guaidó, valentía, inocencia, demasiada inocencia y terquedad y bondad. Carlos Méndez. Carlos Méndez, tremendo tipo, amigo mío, hermano, enamorado de Venezuela y un permanente angustiado. ¿El abogado del diablo? ¿El abogado del diablo? Tú. Abogado del diablo. Ya venimos, amigo, con el editorial. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Tremendo programa, me encantó. Gracias. Ya venimos con el editorial, precisamente, en relación a esta maravillosa intervención de Miguel Ángel Rodríguez. No se aparten de otro lado. No se aparten de otro lado.